Cuántos palos y traiciones guarda mi pasón Tal y como toda cosa hay que tener cuidado Por culpa de los parlantes me he visto encerrado Es mejor reír, el último está comprobado Todos al antoñito el niño lo daban por caos Como el ave ven y resurgió dejó a todos callados La mía familia si la congas tendremos problemas En todo cana yo me pondría si me lo molesta Y el sol que salga por donde quiera Yo daría lo que tengo El amor y el beso que causan mi pequeño beso Puedo acostumbrarme al frío Puedo tragarme palabras Puedo perdonar errores Puedo regalarte el alma Puedo enamorarme un día Y otro desenamorarme Puedo perder la batalla si yo Quiero que tú ganes Que ayer te quisiera tanto Y que no te quiera nada Se debe a la enfermedad Que te provoca ser tan guapa Tu falta de sentimiento De clase y de confianza Se debe a que sin respeto tu belleza se te apaga Y a mí me cuesta muy poco decirlo cuando no quiero Hay que ser feliz Porque el tiempo pasa y se va Y esos momentos Ya nunca más volverán Lo demás es tiempo ya verá Hay que ser feliz Porque el tiempo pasa y se va Y esos momentos Ya nunca más volverán Al final es lo que te lleva Ya puede ser una rosa Ya puede ser una estrella Ya puede ser la gita La más bonita de la tierra Aunque si yo te doy cariño Y no recibo lo mismo Me recojo mi maleta Por cuestiones de principio Ayer te quisiera tanto Y que hoy no te quiera nada Se debe a la enfermedad Que te provoca ser tan guapa Tu falta de sentimiento De clase y de confianza Se debe a que sin respeto Tu belleza se te apaga Y no quiero dormir con el temor De despertarme Hay que ser feliz Porque el tiempo pasa y se va Y esos momentos Ya nunca más volverán Lo demás es tiempo ya verá Hay que ser feliz Porque el tiempo pasa y se va Y esos momentos Ya nunca más volverán Al final es lo que te lleva Y que se va Y que se va, que se va, que se va Que se va que no puedo comienzar Que se va, que se va, que se va Que se va que me mata la pena Que se va, que se va, que se va Que se va que no puedo con ella Que se va, que se va, que se va Que se va que no puedo con ella Que se va, que se va, que se va Que se va que me mata la pena Que se va, que se va, que se va, que se va, que no puedo con ella Hay que ser feliz, porque el tiempo pasa y se va Y esos momentos ya nunca más volverán, lo demás el tiempo ya verán Hay que ser feliz, porque el tiempo pasa y se va Y esos momentos ya nunca más volverán Al final es lo que te lleva Que se va, que se va, que se va, que se va, que no puedo con ella Que se va, 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 que me mata la pena Que se va, que se va, que se va, que se va, que no puedo con ella Que se va, que se va, que se va, que no puedo con ella Que se va, que se va, que se va, que se va ¡Gracias! 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 No te pierdas de ti Mice todo lo parmicha Cacho lo que hay aquí Buenas rocas por el aliña Pa' que no baile mi niño y la guía Te quiero, tu beso es mi piña Yo tu fui que despidí Mómate, mómate, mómate Mómate, mómate, mómate Mómate, mómate, mómate Mómate, mómate, mómate Mómate, 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 mómate Mómate, 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 mómate Se sigue a mí, esa cara Pa' que volver contigo, si el poder no hacía cotiza Voy a llegar un bailar, en frente a ti Te quedo muy rico, Nelly Con el de la mar, en frente a ti Mómate, cramarelo, te equiparemos, eh Te voy a celebrar, mía, mía Yo tengo una cosa que te va a matar Te va a matar, te va a matar Si cuando la vida me pinta, me pinta, te irá Más rato, se tira Más rato, se tira ¡Gracias! 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 Viva la vida, vive conmigo, haz la vida, vive conmigo, fuerte mujer. 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 ¡Gracias! 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 Con el que estamos yo, y de la parte mía Sepas que soy te rosa, y te beso en la espía Con el que estamos yo, y de la parte mía Con el que estamos yo, y de la parte mía Con el que estamos yo, y de la parte mía Con el que estamos yo, y de la parte mía Con el que estamos yo, y de la parte mía Con el que estamos yo, y de la parte mía Con el que estamos yo, y de la parte mía ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! Miedo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No me dios me puse Cuando yo quiero ganar ¡Vamos! ¡Vamos, Vameth! ¡Vameth! ¡Vameth Zofirlo! ¡Ahí! Una plantilla Yo escribo en su noble Intuyendo de banda con bien y media Bethlehem extensive a mucha realidad Yo tengo corazón noble Intuyendo de banda Chau, chau, chau. 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 Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Échale esa lita, se fue, este, 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 échale esa lita, se fue, este, 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 échale esa lita, se fue, este, ahora cuando quieran, este, échale esa lita, se fue. Si me toca, yo te toco, yo te choco, con las armas te libran de lo rojo, no veo que te quiten dos pedazos como un coco, no te baratarte, pasa el poco. Echale esa lita, se fue, este, 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 este Deja creer que el plan iba a sobrar la coca Viste todo el mundo, el taxi Se está todo el patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al flow Yo la conocí en un taxi En camino al flow Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró Como una mano Lo paró que lleva a ti Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi El equipo es mi silencio Dónde mi posta si te prensa No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo Yo me paré el taxi No me importa si es casado No le quiero a mi mano Yo, 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 yo Yo me paré el taxi Ella sabe de todo Ella sabe de todo Ella sabe de todo En el taxi La música me iba a dar un vaso, que estaba sexy, pero tan sexy Sueños, juntos cada día, vengo caminando La música me iba a dar un vaso, que estaba sexy, pero tan sexy Sueños, juntos cada día, vengo caminando La música me iba a dar un vaso, que estaba sexy, pero tan sexy Sueños, juntos cada día, vengo caminando La música me iba a dar un vaso La música me iba a dar un vaso, que estaba sexy, pero tan sexy Sueños, juntos cada día, vengo caminando La música me iba a dar un vaso, que estaba sexy, pero tan sexy Sueños, juntos cada día, vengo caminando Pasan los años y a tu veras, los que te quieren, quieras o no quieras Y nos miramos, nos miramos, y nos queremos, nos queremos, y nos queremos, nos queremos Que se te va la vida La música me iba a dar un vaso, que estaba sexy, pero tan sexy, pero tan sexy Hoy te vengo a contar Hoy te vengo a contar El flamenco en nuestra cultura mundial Y los que dicen que no es verdad Lo primero en la cola pa' bailar Y esta es la verdad Que se te va la vida Y las pequeñas cosas y las tonterías Que se te acaba el tiempo Haciendo las cosas que tú no querías Se te va la vida Y tú no te das cuenta Y poquito a poco te vas muriendo de pena Tú no me lo contradigas No me lo puedes negar Y que te he comprado Pa' tu cumpleaños Nada es suficiente Mira, siempre Te mereces tanto ¡Cahí Miguel! ¡Apete! ¡Buenas gracias! ¡ STANJERA! ¡HAPPY MAUS! ¡SUMPRE AÑO NUYN! ¡SUMPRE AÑO NUYN! ¡SUMPRE AÑO SELIC! ¡UN VILLA NUYN! ¡UN FOREDIM! ¡NUYN! UN VILLA NUYN! ¡Felicidades! Beatriz! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Echá la mano al bolso! ¡Echá la mano al bolso! ¡Echá la mano al bolso! ¡Mira, mira, pa' vos! ¡Mira! ¿Los cerrados? ¡Ciento! ¡Mira a Jenny! ¡Aplausos! ¡Diez de mi suegra y de mi suegro! ¡Diez de mi suegra y de mi suegro! ¡Diez de la semana y de José! ¡Esto de mi cuñal hay de mi coger tabú! ¡No me acujes ni nada! ¡Diez de la semana y de José! ¡Hasta la semana y de José! ¡Sigle! ¡Diez de mi cuñal hay de mi coger tabú y de mi suegro! ¡Noăn texts! ¡Jerồi te Craigzeit State! ¡¡Gracias! ¡C phrase! ¡Gracias! ¡A la semana y de vocês! ¡Gracias! ¡Luba! 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 ¡Luci! ¡Luci! ¡Dale, tío! ¡Dale, tío! ¡10 euros de la costureira y de menes! ¡No, de la Lucy! ¡10 euros de la Lucy! ¡De la Lucy! ¡No, de la Lucy! ¡10 euros de la Lucy! ¡Denarón y de la Carmen! ¡Mira! ¡Denarón y de la Carmen! ¡Macaron! ¡10 euros de limba y de la bebella! ¡10 euros de la jubi y de la alma! ¡Mira! 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 espera ahora Carmen! ¡Mire! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!" ¡Lae de la técnica! ¡Para tú! ¡Ya está por la bunny! ¡Se encamará en rosa mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 Del rey de diana y del vino al palero, ¡eh! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso es! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Daniela oh, yo ya va, ojo, tu madre está serio, mi madre está en el lugar. Tengo mis amores en el lado, no traba el plan de la voz. Cuando me encuentro en el final, es mi amor de la canción, porque yo ya no me enamoré, lo que te pongo a ti yo quiero, pero yo quiero, pero yo quiero. Qué te hace, Que me diga la ploma y tengo que llamarte, ¿qué pasa? Que me diga un bravo y que no sé lo que te siente, ¿qué pasa? Que me diga la ploma y tengo que llamarte, ¿qué pasa? Que me diga un bravo y que no sé lo que te siente, ¿qué pasa? Yo no sé qué era lo que me quedaba Que me diga la ploma y que no sé lo que te siente, ¿qué pasa? Que me diga la ploma y que no sé lo que te siente, ¿qué pasa? ¡Gracias! 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 Medina mena el chiqui Ay 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 Lupi Que si dame Finturi Que si dame Finturi Ay 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 Lufi Que si dame Finturi Ay Que si dame Finturi Ay LuPi Que si dame Finturi Que si dame Finturi Ay ay deja tu procura Mami venga dame cintura Pa' que se vaya la rechura, si tu disco está borrago en la oscura Ay, se quiere bandida y yo más que tú que soy bandido Cuarta de mi comarido, dale Wissu suena chile Y tú di que, que prio es loca, ven pa' acá y abre la boca Que como tú quedan pocas, no hay ganas que hoy se choca Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita Ay, 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 Lupita, sí que sí, dame cinturita Ay, ay, Lupita, sí que sí, dame cinturita Ay, ay, Lupita, sí, dame cinturita La sensación de sentirse en casa 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 El hombre siempre quiere, tiene la voz cantante, quiere mandar el todo, sin importar de nadie, sin importar de nadie. Hasta allá, aquí se acabó lo que se va, hasta allá, quiero que te olvides de mi cara, hasta allá. Hasta allá, aquí se acabó lo que se va, hasta allá, quiero que te olvides de mi cara, hasta allá, si te he visto no me acuerdo. Hasta allá, aquí se acabó lo que se va, hasta allá, quiero que te olvides de mi cara, hasta allá, quiero que te olvides de mi cara, hasta allá. ¡Gracias! 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 Mi alma me echa un vestido Que me venía a un tránsito en el fondo del mar Ayayay Camarilla te quiero más Ayayayay Camarilla te quiero más Ayayay Camarilla te quiero más Es que cara más bonita es maíz, yo me voy a ir por la Es que cara más bonita es maíz, yo me voy a ir por la Es que cara más bonita es maíz, yo me voy a ir por la Oh, los ojitos de mi gato, que 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 mi gato Oh, los ojitos de mi gato, que 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 mi Bailé conmigo por la pared Vengo trabajando borrando pa' cada día Le gusta la fiesta, le está quitando la vieja Él no sabe cuantela, no sabe si estoy sufriendo Su ojo quiere volver, por su culpa estoy muriéndolo Tengo que nájarme de tu hera, porque no estoy cuidando Por otra de vosotras Tengo que nájarme de tu hera, porque no soy de la buena No me gusta tu mamera Bailé conmigo por la pared Vengo trabajando borrando pa' cada día Si algún día cambia, no sabe ni para el oro Ya sé que no quieras y que me vayas de tu hera Pero me he cansado de ser majitana buena Tengo que nájarme de tu hera, porque no soy de la buena Tengo que nájarme de tu hera, porque no soy de la buena Tengo que nájarme de tu hera, porque no soy de la buena Tengo que nájarme de tu hera, porque no soy de la buena Tengo que nájarme de tu hera, porque no soy de la buena Tengo que nájarme de tu hera, porque no soy de la buena Tengo que nájarme de tu hera, porque no soy de la buena Tengo que nájarme de tu hera, porque no soy de la buena Tengo que nájarme de tu hera, porque no soy de la buena Tengo que nájarme de tu hera, porque no soy de la buena el cielo, con mucho amor que me diga, ninguno como el primero, ninguno como el primero. Una gítana muy vieja que sabía que era viva, ayer me le dio la mano, me dijo que sufriría, me dijo que sufriría. Ven a buscarme, que te sigo esperando, déjeme ser pero, porque sigo llorando, ven a buscarme, que te sigo esperando, ven a buscarme, que te sigo esperando, pero si diría que más me estoy pasando, ven a buscarme, que te sigo esperando. Mi mamá me da consejo que tire tu amor a la agua, que no vuelva a andar contigo, que no te mire a la cara, que no te mire a la cara. No quiero ningún consejo, no se equivoquenme sola, porque mi cariño sigue como, pero de mañana no me importa, porque mañana no me importa. D.J. Rosito González. D.J. Rosito González. D.J. Rosito González. porque no me enamoran con ellos era otro si se ha ido a la casa acercada donde de mi pelo me asado cuando alba ya no me asado que si me acabo de hacer mas porque a la pena me asado cuando yo se era un menino nunca se acaba el cuerpo puede quebrar que se está muy cerca guardame en la habitancia no pasa nada, solo calienta que quita mi corazón si ya acabo de hacer mas y desde ese mismo instante nunca la cierran donde de mi pelo me asado cuando alba ya no me asado sin ella puedo enfermar porque la pena me asado porque se lo hace morir si la boca no me asado cuando de mi pelo me asado cuando de mi pelo me asado cuando alba ya no me asado si no me acabo de hacer mas un abrazo no y amigo sabia que no a queaclion pero no tanto pensaba que polen la mega mobiliza y seguí luchando cairo con su ataque trajimos ni fila ha conseguido de carne y vivele con todo elady No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Right there No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y si no me cuento, yo me enamoré, y si no me cuento, yo me cuento. Y si no me cuento, yo me enamoré, y si no me cuento, yo me enamoré. Y si no me cuento, yo me enamoré, y si no me cuento, yo me enamoré. Y si no me cuento, yo me enamoré, y si no me cuento, yo me enamoré. Y si no me cuento, yo me enamoré, y si no me cuento, yo me enamoré. Y si no me cuento, yo me enamoré. Y si no me cuento, yo me enamoré. ¡Vamos allá! DJ Rosito González. ¡Vamos allá! 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 No hay duda, con lo grita, no hay duda, el vacílon y la saludura. Es una cosa que no tiene cura. No hay duda, con lo grita, no hay duda, el vacílon y la saludura. Es una cosa que no tiene cura. Yo me fui pensando que todo iba a ser diferente. La rumba y el sol, las salsas y el sabor. La traigo yo pa' mi gente No hay duda, con tu gitano, no hay duda No, 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 no El vacilón y la sanosura Es una cosa que no tiene cura Como mi rumba no hay ninguna Gitano flamenco soy De mi madre y de mi madre El golero del corazón No hay duda, con tu gitano, no hay duda El vacilón y la sanosura Es una cosa que no tiene cura Pero si te veo, me se me gitaneo Y es peor, el remedio que la permea Vámonos pa' tu Pa' que te cierre la vacuna Pa' que te cure mamá Que rico suena Sí, sí Gitana mía cuando yo te veo Pero es el pelo de felicidad Pero si te veo, me se me gitaneo Y es peor, el remedio que la permea Va para bailar mamá Pero si te veo, me se me gitaneo Nunca voy a bailar para no Pero si te veo, me se me gitaneo Y es peor, el remedio que la permea Vámonos pa' que te cure mamá Pero si te veo, me se me gitaneo Y es peor, el remedio que la permea Pero si te veo, me se me gitaneo Y es peor, el remedio que la permea Pero si te veo un de cojita de hoy es peor, el remedio que la fue verá Pero si te veo un de cojita de hoy es peor, el remedio que la fue verá Baila, baila Itana Morena, baila, baila Itana Morena Baila, baila, baila Itana Morena, baila ¡Baila! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos cantar! ¡Y te deseamos que cumples mucho más! ¡Tú te lo maravillaste porque eres especial! ¡Billegrito te pone a gozar! ¡Que no te lloren tus ojos! ¡Que hemos venido a cantar! ¡Que le ves tu cumpleaños! ¡En ti se te hace ya! ¡Que no te lloren tus ojos! ¡Que hemos venido a cantar! ¡Que le ves tu cumpleaños! ¡En ti se te hace ya! ¡Oye de todo eso! ¡No te he esperado por ti!